hola que tal a todos bienvenidos sean una vez más soy mandy hoy estamos jugando nuevamente a los sims contra vampiros y tengo noticias grandes para ustedes primero no escucho absolutamente nada del juego veamos ok problemas técnicos pero no se preocupen todo se soluciona yo conecté mal conecté mal el audio y por eso no escucho nada en fin otra vez tengo grandes noticias por ustedes primero antes que nada me conseguí un contenido personalizado que está pero no está lindo está lo que le sigue de lindo está precioso hermoso porque miren cómo se ve el edit se ve se ve preciosa me encanta porque así me lo imaginaba yo en el libro y pues lo he logrado lo he logrado pues la tengo tal cual me la imaginé en el libro y bien este quiero comentarles algo es hay bueno también ella es como te llamas no hay siempre se me olvida el nombre karim karim también tiene un peinado nuevo que también es contenido personalizado que para ella me encantó porque es muy así muy de los muy muy no sé estilo de los años no sé por qué pero está bien divertido así que la vamos a tomar una foto muy de los años 20 se mira me encanta el cabello me encanta si a mí me gustara tener el cabello corto lo andaría así pero o sea colochito no sé pero me miraría más cachetona no sé ustedes y bueno también he cambiado algunos looks por ejemplo cambié el de royal que tiene un peinado más a lo príncipe que también es contenido personalizado muy precioso este no me sé el nombre de los contenidos personalizados que baje porque yo solo bajo así a lo loco y solo me fijo de que no diga re textura o recolor y bueno lo que les quería comentar era acerca de los poderes de estos sims sucede de que empezamos como unos sims novatos cuando obviamente en la historia ellos no son novatos así que si hice trampa perdón van a perdonarme la vida la existencia y todo pero la historia aquí lo principal lo primordial no es precisamente descubrir el mundo de los vampiros porque yo creo que hay un montón de series por allí que pues ya les explican cómo funciona cómo vamos a ser neófitos o vampiros normales y bueno aquí he estado jugando un rato y pues ellos ya son supremos todos porque obviamente ellos ya tienen siglos de existir al menos Karin y esos son pues los poderes que ya tiene ella más las debilidades que ya tiene por ejemplo tenemos ya habilitados velocidad sobrenatural emociones que es resistente al sol porque aparentemente ellos brillan o no aparentemente más bien ellos brillan y ya hemos pasado pues de vampira novata vampira desarrollada vampira veterana a vampira suprema y pues también fascinación vampírica para que todos se sientan atraídos por ella porque el seductor carisma de Karin hace que tan solo una mirada pueda atraer a su lado cualquier mortal fascinado y eso es lo que realmente son los Karin ellos son muy 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 atractivos visualmente como describía Bela después describía Buford luego pues ella es súper fuerte obviamente porque todos son súper fuertes hay manipulación mental que supuestamente puede manipular a otros mediante la mente que es algo en crepúsculo que al principio Stephanie Mayer si le da un poquito de como como que ahí va la cosa verdad de que ellos pueden como seducir hipnotizar algo más o menos así como Vampire Diaries que pueden como manipular un poquito el sentido no sé el sentido de orientación no sé pero luego como que se deja de lado y ya se le da como no sé cierto don o sea ya no es algo de los vampiros normales sino que es más como como un don así como Edward puede leer las mentes algo así no me pareció nada bien porque es parte del encanto vampirístico y bueno él también es resistente a la ho porque para ellos según según Stephanie Mayer es un mito igualmente pues se pueden hacer creación vampírica o sea permitir convertir a otros sims en vampiros puede que hacer el deseo de Karin sea aumentar el número de vampiros en circulación bien para asegurarse amistades eternas para su propia eternidad bien para los vampiros superen un número del resto de poblaciones también estos pues que son los primeros que son los de vampira neonata detección de personalidad bla bla y sabiduría oculta permite usar menos energía vampírica y bueno tiene debilidades de que el estómago revuelto cuando come comida humana porque según Stephanie Mayer ellos pues comen comida pero sabe a tierra y también culpabilidad de plasma porque son vampiros buenos este algunos que yo sueño atormentado reduce la velocidad de recuperación sueño mientras se duerme realmente los elegí porque no me dejaba no me dejaba no elegirlos y luego sueño de los no muertos y también tenemos fobia al día fobia intensa al día bueno ella solo tiene fobia al día mi perro está ladrando así que vayan a disculpar así que todos de cierta forma tienen alguna alguna cosa diferente de otro por ejemplo Edith Eleanor es muy 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 fuerte y a ella a Jasper sería en este caso que Jasmine pues a ella le puse influencia emocional alteración emocional porque Jasper vamos a darle más Jasper en Crepúsculo y Jasmine pueden este controlar las emociones de los sims de los humanos quiero decir permite hacer que los sims cercanos sientan una emoción concreta tu vampira ha alcanzado el dominio absoluto de las emociones mortales ya no son más que simples juguetitos que no sé qué pero también tiene una tristeza eterna que no entiendo por qué si se divierte porque aquí está que la muchachita aquí se divierte pero no sé no sé en fin ella es medio emo y lo que tendría que ser emo sería edit y bueno necesito una computadora porque creo yo que Royal es una computadora en este momento porque necesitamos comprar secretos vampíricos necesito que compren fruta de plasma para poderla sembrar en el jardín así que vamos a pedir mucha fruta de plasma porque somos inmensamente ricos porque somos bien ricotes ricos ricos normal y quién se va a encargar de sembrarla obviamente va a ser Jasmine porque Jasmine es jardinera porque no sé no sé solamente yo le di algo que ella quería y era pues ser jardinera no sé si pueden comprar fruta de plasma yo compré semilla de plasma pero no sé secretos vampíricos comprar semilla de aconito de atrapamosquitos comprar tomos vampíricos pedir paquetes de plasma pidamos de momento porque la pobre de Jasmine se me está muriendo de hambre así que te voy a dar te voy a dar dos dos ábrete no dale uno a tu mujer porque eres así Royal porque eres así dáselo a ella uno que te cuesta compartir con la mujer vamos a ver no ella no es tu mujer es tu tu hermana supuestamente vamos a vernos uno porque la pobrecita se me está muriendo y quiero que pasa contigo tristeza por eternidad coseta el peso de la eternidad el peso de la eternidad puede afectar vampiros cada día bla 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 mira quiero tú que este practiques practica como que no que pasa ah te sientes culpable sed de plasma no pero ya te fruta de plasma comer cómetela 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 ¿dónde estás? me gustaba como se la comían en los sims tres en fin vamos a plantar nuestra abrir paquetes abrir paquete abrir paquete y abrir paquete vamos a ok necesito que ¿por qué me haces esto juego otra vez te trabaste es que siempre siempre me pasa este pequeño error deja de comer eso este error de que no pueden agarrar las cosas o sea si las agarra voy a cerrar esto y me aparece ahí ¿lo vieron? ¿lo vieron? ¿lo vieron? no quiero que te estés comiendo la fruta de plasma más bien vamos a leer lee esto ¿por qué sigues con sed mujer? pero si ya te tomaste tu fruta de plasma no escucho nada y hoy y hoy si conecté correctamente mira ¿por qué no bebes? ay miren los que lindos tú tú tienes que conocer a tu amor de tu vida apaguemos esto qué bonita la vida inmortal o sea ¿qué haces? fíjense que el plan la fruta de plasma está en la casa de blas por aquí estaba el árbol de plasma aquí atrás creo que está pero nunca tiene fruta ver árbol de plasma cosechar dice que de ese momento no hay nada que cosechar prueba más tarde y así me ha tenido mucho tiempo nunca tiene fruta de plasma nunca puedo ir a saltar yo a este hombre y no sé por qué ella me dio este error ya me hartaste uy no puedo resetear a a jasmine jasmine ¿qué eres? jasmine hill yo sé que esto es trampa jasmine hill pasa de que yo creo que se ha trabado ella y por ende se me ha trabado su inventario y creo que me equivoqué en el nombre pero no te cambio la historia no te preocupes a ver reset sim jasmine hill ahí está listo no se puede vivir están lindos todos yo estoy esperando a que edith pues vaya mirenla oh cielos ay enviaré solitario no me importa edith va a ir a clases así que porque tú estás tensa ¿por qué? ¿dónde estás mujer? deberíamos de tener un invernadero ¿verdad? ¿dónde estás? jasmine jasmine ¿por qué estás tensa por el sol? fobia al día ¡ah! ¡eh! de lo que te afliges mujer ¿saben qué? odio que me pase esto de veras que me cae mal voy a quitar esto de hecho ellos no tienen por qué tener un desayunador si no comen vendámoslo y lo que voy a hacer voy a comprarles a jasmine porque no quiero que se asolee mucho esa planta y de paso no me se me asolee la sim voy a comprarles estas cosas esa fue una casa que yo hice por cierto fue una casa que yo hice ya hace un tiempo y fue con el fin de hacer una casa tipo tipo a lo ¿cómo se llama? vamos a ver semilla de ajo pero ¿quién quiere con fruta de plasma? vamos a comprar una a ver si no se traba otra vez y vamos a ver vamos a abrir ya abriste ups ok plantar arrastra en el mundo es que me pide que arrastre y ella se le está comiendo cómetela porque la necesitas ¿tú qué tal? ¿tú estás bien? mira tú 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 deberías de ir ya a la escuela niña a las 8 en 31 minutos se rumorea que hay un fiestón en el chalete te apetece acompañarme viewforce 1 desapareció a decirle que sí va viewforce sabe que no debe de hacer eso vengan ejercicio no mires a tu hermana trata de tú ¿será de que de que Karim Karim ve al ve a trabajar Karim voy a pero es que crítico es mi presencial redes sociales no sé si es mi presencial sim de negocios voy a mandar a royal a que sea de negocios tú dentro de dos horas tú te me estás muriendo de sed no entiendo por qué la barrita no sube si ya beber al contrario está bajando creo que hay un error con Jasmine de que no no está pudiendo ven que les digo el juego está lleno de errores errores y horrores arrastra el elemento al mundo para realizar esta interacción eso intento juego pero tú no me dejas tú tú te briqueas todo me le das de comer a mi sim ay bueno ya subo ya tú trabajas duro eso me pone tensa no es bueno ver a Mandy tensa bueno dónde está nuestra casa bueno ahí es nuestra casa ok ese cuadrito y ese otro cuadrito es mi casa pero es que no entiendo por qué colocar en el mundo vaya listo no sé en qué parte del mundo lo va a colocar Jasmine pero lo va a colocar en alguna parte listo o sea imagínense imagínense ven aquí vamos a plantar nuestra primera fluta de plasma la vas a cuidar la vas a amar vas a dar toda tu vida tranquila tranquila mira no hay problema una fruta no ha germinado por el espacio más abierto y ella no odia oye odia el día y me están pidiendo no bueno pues vamos a ver o sea necesita un espacio más abierto se refiere a que va a ser un árbol no la puedo agarrar ahora el día de cómo Mandy intentó plantar una fruta de plasma y no pudo brillante dónde dónde diablos ahí está vamos a sembrar tres comer fruta de plasma y por qué no ay a mí me vas a volver loca jasmine oh me va a volver loca esta sim se los juro que me va a volver me voy a volver loca me voy a volver loca lo bueno es que no nos vamos a enfocar tanto en eso verdad nos vamos a enfocar en el drama adolescente de crepúsculo en eso nos vamos a enfocar no me pienso enfocar en ay que la fruta de plasma ay que tal habilidad ay que no sé qué ay no no me vuelvo loca me salen canas verdes o no sé ay jasmine mira jasmine arréglate porque vamos para la calle vamos a atuendos cambiar atuendo tu atuendo del día está perfecto oh los perros ladrando vamos a plantar nuestra plantita tú qué tal vete a estudiar ya niña y tú no tienes trabajo que hacer mira bien bien y le puedes dar fruta de plasma a tu hermano gemelo comer fruta de plasma vamos a darle también a él vamos a colocar en el mundo pero qué me pasa no no coloques en el mundo nada comer fruta de plasma puedes recoger esa gracias vamos a darle a eleanor coloques qué me pasa ernest se va a trabajar qué bueno comer fruta de plasma jasmine qué tal vas jasmine jasmine tienes una misión y es plantar la fruta de plasma mujer y riégala no vas a contratar a ningún jardinero porque porque te estás quemando tú eres resistente al sol tienes fobia al día pero eso no significa que no seas resistente al sol ah por cierto a ella le quité eso de que 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 le hacía daño el estómago revuelto porque no sé por qué no se la puse cuida tu jardín mujer tú qué tal todo bien por qué no te comes otra fruta de plasma tú ibas con hacer amigos nada que ver con edith tú qué tal mira por qué no ustedes dos exhibir poderes me encanta cuando se exhiben poderes es bien bonito es bien bonito no no es bien bonito pero ya estuvo listo perfecto ya las regaste ya las cuidaste ya no hay nada más que hacer mira por qué no qué puedes hacer tú qué habilidad te puedo ven y siéntate ha de ser bien feo o sea tener una vida llena inmortal ay qué hermoso me encantan después de mostrarle por asumir por familia claro vamos estrechale en los brazos hacer ñiqui ñiqui en el armario en cuál armario no sé cuál armario en este ah bueno pues diviértanse tú deja de ir a ver tele ay tú no tienes fruta de plasma bueno y qué les pasa por qué no hacer ejercicio creo que no los hacía mucho el hecho de que vamos a pedir más fruta de plasma de que vampiros comprar semillas de plasma vamos a comprar un montón no 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 y también pues vamos a tres mil simoleones imagínense secretos vampíricos vamos a buscar información sobre vampiros tú sigue leyendo porque necesito que leas la jardinería no entiendo por qué la sed se les va eso es lo que yo quería hacer beber ustedes dos qué tal ay diviértanse ay diviérale ay qué lenta juro juro que vi a un sim aún tenido la información relativa de los vampiros disponible online si quieres saber más deberías de pedir algunos libros de temática vampírica desde tu ordenador excelente críticas duras el trabajo de ernest se somete a evaluación por primera vez y las críticas recibidas son especialmente duras debería ponerse a la defensiva o intentar explicar su proceso o tomar notas en silencio e intentar hacerlo mejor en el futuro tomar notas la verdad es de que ernest no es tan ernest toma algunas notas dibujo una caricatura increíble del profesor y se jura a sí mismo que la próxima vez traerá una obra maestra ojalá y sí este perdón vas a secretos vampíricos enciclopedia vampírica tomo uno vas a pedir uno uno no dos y vamos a leerla para investigar qué somos a dónde vamos y con qué propósito vamos abrir paquete de semillas mira por qué no mejor se los pasas a tu novia hacer ñiquiñiqui en qué hacer ñiquiñiqui en el armario no yo leí otra cosa yo leí otra cosa hacer ñiquiñiqui hacer un bebé hacer un bebé hacer un bebé hacer ñiquiñiqui en el armario hacer ñiquiñiqui en forma de murciélagos me parece un buen plan why not qué pasa ni jota no dice frase a frase tiene su sentido pero leerlo todo junto qué lío el libro es demasiado complicado pero si ya terminaste el topo uno no puedes no puedes pedirle más a la vida ok y esto lo quiero ver te gustaría que nos transformáramos en murciélagos allá va una sim me encantan estos ventanales miren si es que te miras a la casa de Vlad say what con doble j pero qué es eso sofobia no no cómo se dice sofilia sofobia es cuando le tienes miedo a los animales bien tú qué tal listo ella sabe lo que hace tú qué tal viendo televisión tú deberías de no sé tú deberías de abrir paquete de semillas deberías de darle una a él porque él se está muriendo beber ¿qué haces? charlar con Archie ok miren esta es una emoción lujuria quiroptera quiroptera ¿quién iba a imaginar que los murciélagos podían ser tan románticos? ¿por qué estás triste? no llores abrir paquete abrir paquete abrir paquete tranquila tranquila comer fruta comer fruta comer fruta no entiendo por qué está tan sedienta ahí está se le va súper rápido la sed hay puntos para eso ah torpeza para beber despacio cuando estos deben plasma de otros no entonces no debería por qué afectar nada de eso será será de que si te pongo a meditar vampira semblante atractivo meditación oscura Archie por qué andas todavía en camisa acciones atuendos ya me tardé como media hora en eso así que bueno les quería contar eso de que ellos ya son pues como deberían de ser no me estoy enfocando tanto en el hecho de que de que de que desarrollar algunas habilidades y cualquier cosa sino que en sí de la historia de crepúsculo porque esa es la idea o sea de que contemos esa historia de la personita que vive en esta casa que por cierto ella puede venir y añadir puede puede porque le puse brit ella puede añadir allanar eso ella puede eso lo que dije que ya me olvidó cómo decirlo ya lo puede hacer así que puede entrar sin permiso y espiar ahí al sim que futuramente será su novio y sabes que ya me aburrí por qué no vienes a cazar algo de comida vean y caza a esta mujer con pertuberancia beber plasma usar sueño irresistible usar hipnosis usar detección de personalidad convertir en vampira jamás vamos a vampira beber plasma absorber espíritu vital absorber espíritu vital se hace la sed pero se borra la memoria de la víctima ok no te preocupes te entendemos en fin si les ha gustado este video espero que me regalen un me gusta suscríbanse a mi canal síganme en mis redes sociales hay serie de los sims 3 de los sims 4 y nada más nos vemos en un próximo video adiós yasmín va a ser algo malo va a ser algo malo lo presiento adiós suscríbete suscríbete ¡Suscríbete!